La obra de gas es lo que se viene en San Carlos Sur. Estamos terminando ya la obra de cloacas, estamos en la etapa final. ¿Qué porcentaje tienen ejecutado? No, estamos en el 98-99%. Lo que pasa es que desde la etapa número 1 y la etapa número 2 hemos agregado ciertos tramos que no estaban contemplados en estas etapas y los hemos ejecutado en este transcurso. También eso nos llevó un poco más de tiempo. ¿Y tienen muchas conexiones? Hay alrededor de 300 conexiones. ¿Ya realizadas? Ya realizadas. ¿De las cuantas bocas que tienen en San Carlos Sur? ¿700? 700 y Chiruritas. Ajá. Ah, tienen casi el 50% de conexiones. Casi el 50%, pero tenemos algunos barrios que por ahí resisten la idea de conectarse. Hoy el problema de las napas no es el mismo de hace unos años atrás. Entonces por ahí dicen, no, mi pozo negro funciona, ¿para qué me voy a conectar? Pero bueno, nosotros tratamos de sugerirles a nuestros vecinos que se conecten a las cloacas porque realmente es un servicio muy eficiente, está funcionando de buena manera, no hemos tenido ningún inconveniente, así que le sugerimos que se conecte. Ajá, bien. Y bueno, y los subsidios que por ahí vamos a destinar a esta obra también, a financiar esta obra. Ajá. Son dos empresas, una láctima y una cerealera, que no tienen el gas natural hoy por hoy y bueno, la idea es poder conectarlos a ellos también. ¿Y quiénes más la necesitarían? Por ejemplo, cervecería. Cervecería ya tiene el gas natural conectado, Cassini y Cesarato también tienen el gas conectado y Leones de Blech ya también tienen el servicio de gas natural. Ajá. Eso ya, de una etapa de varios años, ya tienen el gas. Ajá, bien. Esas empresas ya cuentan con gas. Y después, bueno, van a tener una tarifa diferenciada, lo que sea comercios que utilicen el gas natural, ya sea una panadería o demás que utilicen el gas, van a tener un servicio diferenciado también. Hay un replanteamiento que se está haciendo desde el Estado Nacional y que algunos intelectuales comprometidos con la realidad social están tratando de comentar, que es que a mayor caudal de dinero, que los aportes impositivos hasta de servicios, como por ejemplo el gas, sean pagados en base a los ingresos que tenga tal o cual empresa o tal o cual consumidor habitual. No es lo mismo que pague de gas domiciliario 100 pesos el bimestre un obrero que él lo pague tal vez el titular de una mega fábrica. Exacto, nosotros... Esto es un tema de discusión que también le mató a los presidentes comunales. En lo que basamos nuestro cálculo para plantearle nuestra propuesta a las empresas fue que aporten el ahorro que se iba a generar dentro de su empresa teniendo el gas natural. O sea, hoy por hoy tienen las maquinarias, las calderas o secadoras, funcionan con otro tipo de energía. Bueno, teniendo gas natural van a generar un ahorro. Ese ahorro queremos que lo aporten a nuestra obra. Del vamos. Desde el vamos. Sí, es del vamos. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Gracias!